En esta mañana he venido aquí ante usted a apoderar a nuestros abogados que van a representar a la alcaldía en una de las personas que dirigieron la institución en los últimos cuatro años. Fruto de una serie de irregularidades que se han presentado en la primera auditoría que la Cámara de Cuentas nos entregase correspondiente al año 2006-2007. A partir de este momento nuestros abogados, el licenciado Fernando Quiñones, nuestro consultor jurídico, José Miguel Minier, José de los Santos Hiciano, José Marte Piantini y Miguel Emilio Monttán, son las personas que nos van a representar y los únicos que estarán facultados para dar cualquier tipo de declaración y venir ante usted a darle seguimiento a este proceso. Por lo que cumpliendo con nuestra palabra lo que fue en nuestra oferta de campaña de que veníamos a ejercer un gobierno por medio del cual vamos a demostrar en este país que el ejercicio de la política se puede hacer con decencia y que someteríamos a la justicia a actuales funcionarios que se oiga bien, actuales funcionarios o anteriores funcionarios que incurrieron en actos de corrupción, estoy dando fiel cumplimiento ante mi pueblo de Santiago y el país y el mundo a esto que fue una propuesta de campaña. Por igual, espero en Dios que al término de nuestro mandato, pues podamos haber cumplido con todo lo que establece la ley para que no nos veamos en situaciones similares. No, bueno, lo único que nosotros podemos decir y darle garantía tanto a los creyentes como a la sociedad de que la Procuraduría Fiscal de Santiago va a hacer todo lo que tiene que hacer con relación a este proceso. ¿Qué va a pasar hoy? No lo sé, porque sería preguicioso decir que se van a procesar personas o no. La investigación dirá yo lo que les puedo dar garantía de objetividad y de seriedad en la investigación y que la investigación sea que determine si hay responsabilidad penal o si no hay responsabilidad penal. Como esto, magistrado, no ha llegado a los registros públicos, sobre todo para los amigos de la presa, hay que decir que nosotros estamos presentando esta querella en Constitución Acto Civil en contra de exfuncionarios del ayuntamiento, no solamente en contra del señor Pique Suese, el pasado sí, sino que de Rafael Alberto Suazo Álvaro, quien era director financiero, de Dominga Altagracia Jaques Muñoz, es directora de tesorería, de Yudelis Altagracia Cruz de León, quien era directora de puntualidad, de Ambiori Jiménez, de José Ambiori Jiménez, de Ushual Ambiori Jiménez Cabrera, Ambiori Colón, Martín Durán y Lucrecia Raposo. Eso son en este momento los que tenemos como imputados, y que precisamente la base legal de todo esto tiene que ver con prevaricación, desfalco, confusión, asociaciones malhechores, abuso de confianza, perpetrado por funcionarios públicos y lavado de actos. La prueba que han presentado aquí, vemos muchos documentos, ¿cuántos trabajos? Sí, la auditoría corresponde a dos años, 2006, 2007, y lo que la Cámara de Cuentas ha contactado en esos dos años son 83 millones y pico de pesos, casi 84 millones. Ahí se está hablando de pago de limpieza de más de un millón y medio de pesos a Ambiori Colón, y cuando el cheque a nombre de él como beneficiario, lo cambió él, y no le pudo decir a los contadores de quién eran las personas que iban a ser los beneficiarios de ese millón y pico de pesos. Hay cientos de miles de pesos en boletos aéreos de turismo, no de ninguna actividad del ayuntamiento oficial, y sobrevaluación de obra, eso es monstruoso lo que hay ahí, es para que mañana, pasado mañana, estemos en contacto con el Ministerio Público para solicitar medidas cautelar contra ellos de prisión preventiva. ¿Esto nada más recoge un año? Dos años, del 1 de enero del 2006 al 31 de diciembre del 2007. ¿No han recabado más informaciones hasta 2010? La Cámara de Cuentas está trabajando y se espera que para mediados, finales de noviembre, tengamos 2008, 2009 y 2010. Si es lo que la prensa y la sociedad dominicana deben entender, que si en dos años se llevaron 83 millones y pico, imagínense, en los años restantes, cuando ellos ya tuvieran la confianza del manejo de las obras. ¿Esto es parte de los archivos que estaban en el sótano? No, lo de los archivos eso se está depurando al paso, porque esto solamente no llevaba el control de contabilidad, porque era para poder el mejor manejo de las finanzas sobre ellos. Nunca se conciliaron. Nunca se conciliaron. Ahí está todo detallado, un informe de la Cámara de Cuentas. ¿Cuántas páginas tiene ese? La querella tiene 110 páginas y en el informe de la Cámara de Cuentas estamos hablando de 80, estamos hablando de 110 páginas entre el anexo y la querella. No, lo único que nosotros podemos decir es que el Ministerio Público de Santiago va a hacer una investigación objetiva y que sea la investigación que nos determine la responsabilidad federal de cada una de estas personas que están siendo objeto de una querella por parte del actual alcalde del municipio de Santiago de Los Caballeros. Tenemos aquí con nosotros también, aparte de los abogados y el alcalde, Inverto Segundo. Muy buenos días a todos y a todo el país. Estoy dando cumplimiento a todos cuando prometimos en el proceso eleccionario de que tan pronto llegásemos a la alcaldía, someteríamos a la justicia a cualquier funcionario de la actual gestión o de anteriores gestiones que se pudiese demostrar que habían incurrido en actos de gozo. Tomando en consideración el informe de la Cámara de Cuentas correspondiente al año 2006-2007, nosotros hemos procedido a apoderar a un grupo de abogados que son los que van a dar continuidad a todo lo que tiene que ver con la demanda en contra de aquellos que se adueñaron del patrimonio del pueblo de Santiago. Gracias. Gracias. Gracias.